Vamos a hablar de el rumbo Es importante en la vida tener un rumbo, un propósito Les recuerdo que hubo un libro muy famoso de Rick Warren Que se llamaba una vida con propósito Ese libro curiosamente vendió más de un millón de copias Ese hombre se hizo maravillosamente rico quizás o poderoso No lo sé con esa publicación Al principio estas cosas a mí me alegraban Pero después me preocupaban y luego me decepcionaban Pero porque era eso Porque no hay otro libro mayor que la palabra del Señor Alguien dice amén es obvio Pero la palabra del Señor ha sido desplazada con el paso de los años Yo estoy peleando por usar una tableta como esta Y poder andar varias Biblias Y poder andar varios sermones Pero me cuesta porque yo le hallo sabor A escribir y subrayar mi Biblia Si alguien me acompaña déme un fuerte amén Pero con el paso de los años Pues las cosas se han simplificado Antes traer una mochila para el viaje Y traer la Biblia letra grande Que uno utiliza la que tiene bien, bien perdón la expresión Domadita verdad La que ya tiene usted bien puesta Era un esfuerzo andar con la gran Biblia Y ahora la puede andar usted Pues en la palma de su mano Yo recuerdo que cuando llegaba El doctor David Ormachea al Salvador Hace muchos años atrás Y él se presentaba en el púlpito Abría la computadora Y el pastor general reventaba Y me decía bajame ese viejo de ahí Bajame si no tiene Biblia Sample una pedra ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén ¿Se acuerdan? Era increíble Entonces la Biblia ha ido siendo desplazada Cuando la Biblia pasa a una segunda Tercero o cuarta posición Dentro de la vía del pastor Y dentro de la vía de la iglesia Lo primero que sucede es que se pierde el rumbo Se pierde el rumbo Amigo y hermano Una de las cosas que yo agradezco Es el surgimiento del GPS Del GPS Que bonito Recalculando Y usted le puede poner ahora La voz que usted quiere Le puede hablar una española Y los que bajan las apps Bayunca ¿Verdad? Pueden poner la voz también De un viejito Un anciano Pueden poner la voz de un niño Con tal de que le esté Pero le habla La palabra del Señor es viva Diga conmigo La palabra del Señor es Viva Y quiero que la abra hoy En Hebreos capítulo 12 Porque esto nos va a devolver el rumbo ¿Hacia dónde vamos como organización? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cuáles son las cosas Que debemos enmendar? Vamos a ver Algunas cosas sencillas Pero muy sensatas Lo primero que tenemos que hacer Es darle un lugar A la palabra del Señor Dígale conmigo Dar un lugar a La palabra del Señor ¿Por qué? Porque ella misma dice Que no regresa Vacía Siempre habrá algo maravilloso Hemos insistido Con el paso del tiempo Que una persona Que lee la palabra del Señor Nunca será la misma Nunca será la misma Algo cambia en él La palabra de Señor En Hebreos capítulo 12 Versículos del 1 en adelante Nos dice Por tanto Nosotros también Teniendo enredor nuestro Tan grande nube de testigos Despojémonos de todo Peso del pecado Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos Por delante ¿A dónde? ¿Y cómo? Puestos los ojos En Jesús El autor y consumador De la fe El cual por el gozo Puesto delante de él Sufre la cruz Menospreciando lo propio Y se ha sentado A la diestra del trono De Dios Dios señala bendición A su palabra Y la iglesia dice Amén ¿Cuál es el rumbo Que la iglesia necesita? Número 1 Entronar a Cristo de nuevo Dígalo conmigo Entronar a Cristo de nuevo Quite al pastor Y ponga a Cristo ¿Si? Quite su experiencia Y ponga a Cristo Quite su preparación Y ponga la palabra del Señor Ese es el primer paso Hacia donde vamos Eso estamos hablando Hacia donde vamos Porque la iglesia Como lo decía Un teólogo maravilloso Debe de regresar Al lugar donde comenzó La iglesia Debe de regresar Al lugar donde comenzó Y donde comenzó La iglesia Debajo de una cruz Centrada en la palabra De Dios Debajo de la cruz Centrada en la palabra De Dios No podemos separar La iglesia de la cruz Nosotros somos Una iglesia muy activa Con muchos ministerios Pero eso no significa Que nos podemos Separar de la cruz Con pena amarga Fui a Jesús Mostrele mi dolor Perdido y errante Vi su luz Bendijo me su amor En la cruz En la cruz Ok No podemos separar La visión de la cruz No se puede Si la visión está bien En los hospitales Si la visión está bien Con los indigentes Si la visión está bien En nuestros seminarios Si la visión está bien Con el centro de habilitación Si pero la iglesia No puede separarse Donde comenzó De la cruz Es el mensaje De la cruz Pregúntese siempre Cuando abre la boca Cuando prepara un speech No importa de que tipo sea Si es de escuela bíblica Si es capacitación Para matrimonios O si es algo Para el diagonado Si está related O relacionado Con la cruz de Cristo La cruz de Cristo No solamente hay salvación Habla de quebrantamiento Habla de sufrimiento Habla de paciencia De tal manera Que Dios No pudo ver ese espectáculo Y se quemando tinieblas Sobre toda la tierra Por lo que estaba sucediendo En la cruz Entonces la iglesia Va reenfocada Estamos enrumbados A volver a colocar A Dios en el trono Una de las cosas Que dejamos de hacer En la iglesia central Por el paso de los años Porque la temporada es diferente Es sentarnos arriba Con la familia pastoral Yo no lo critico Lo detesto No lo hago ¿Por qué? Porque pareciera Que las personas Que estamos ahí arriba En el podio Somos superiores O mayormente dignas Que las que están sirviendo Lavando los baños De la iglesia Lo cual no es cierto En el caso mío There was no choice Yo no lo sufrí mucho Mis hermanos lo sufrieron Mis hermanos menores Porque lo sentaban A Wilson Ahí arriba Y entonces ¿Qué pasa con mi hermano? Y pregúntele Si alguien quiere ir a la iglesia Y alguien no quiere ir a la iglesia Todavía está empalagado Está harto Está golpeado Está herido Ya el tiempo Le dará una salida Pero él quedó Con esa imagen Mi hermana Pamela Trabaja conmigo Allá la tiene Jorge Muy bien capacitada En el área de teología Entró a la oficina De teología Y cuando hablan para allá Ya les va a contestar Pero nos costó muchísimo El poder volver ¿Por qué? Porque habíamos desentronado a Cristo Y hemos desentronado al pastor De tal manera Que nuestra iglesia Hablo por la mía Usted tiene la suya Y analice En mi iglesia La gente decía Como dice mi pastor Como dice mi pastor Mi pastor dice Mi pastor dice ¿Cómo que? Como dice mi pastor Y no se podía Ni un versículo bíblico No conocían la Biblia Conocían lo que decía el pastor Entonces tenemos que Desentronar al pastor Y volver a sentar a Cristo En el centro de la iglesia Tenemos que volver A tomar esa palabra Y decir Y mi hermano Cualquier consejo Que vaya a dar Fíltrelo Fíltrelo por la palabra Cualquier consejo Que le den Fíltrelo por la palabra Cualquier idea O pensamiento Como decía Jorge Se nos ocurrió hacer esto Se nos ocurrió hacer lo otro Páselo por la palabra En ese colador Se va a dar cuenta Si es de Dios O no es de Dios Y si tiene duda Pruebe Y si es de Dios Va a permanecer Y si no es de Dios Se va a curtir Y se va a cerrar Hay cosas que yo no entiendo Hemos tenido etapas difíciles En la iglesia Las etapas de las divisiones Son terribles Golpean muchísima gente Perdemos la naturaleza Nos acostumbramos Es más yo insisto mucho Ahí en el Salvador Que la iglesia No es un lugar Para vender Herbalife Ni para vender Avon No es el lugar Porque la gente Que llega a eso Pierde el evento Pierde la noción Pierde la idea De por qué nosotros Estamos reunidos Entonces el paso Número uno Hacia donde vamos Es a reentronar A Cristo En la iglesia A darle un lugar A la palabra En la iglesia Que cada vez Que vamos a tener Algo que vamos a desarrollar Está basado En la palabra Del Señor En segundo lugar A desarrollar Madurez espiritual Dígalo conmigo A desarrollar Madurez espiritual Eso se desarrolla Con el tiempo No hay ninguna pastilla Que lo pueda acelerar Uno de los problemas Más grandes En el Salvador En el agro Es la manera Como maduran la caña Es terrible Los químicos Que están poniendo O ponían No puedo hablar hoy Desconozco mucho el tema Pero los químicos Que ponían Afectan a muchas personas Los riñones Se los están acabando El hígado Lo tienen malito Porque le tiraban químicos Para madurarlo Yo cometí ese error Con mi hijo mayor Cuando mi hijo mayor Comenzó a despuntar En el primogénito Le pusimos Levi O Levi Por la tribu de Levi Consagrándolo al Señor Con una esperanza Que sirviera al Señor Yo lo quise madurar temprano Entonces que le regalamos Primero Una novia Está bien Hija esta mujer Es tuya Amén Y después que hicimos Le regalamos una pistola Y después que hicimos Le dimos una tarjeta de crédito Y después que hicimos Le compramos un pick up Fort Ranger Eso es bonito Allá como del 93 Pero pica Allá vale mucha plata No sé si los cuidan mucho Aquí Allá nos gustan Ese carro americano Sencillo Aquí está tu carro ¿Qué pasó? Topó la tarjeta Perdió el cuchillo La mujer nunca la conoció En el término bíblico Amén Y de repente Destrató el carro Y vengo yo Y comienzo a atacar al bicho Grave error Grave error Yo quería que él madurara Soy un irresponsable Soy un no sé qué No tenés las alturas Eran otras palabras No tenés las agallas Vea para hacer esto No tenés lo otro Y el sipote me decía Papá si tengo 15 años Va eso es lo que sucede Cuando usted quiere madurar Diácono a la fuerza No se puede Aunque lo envuelva En papel periódico Lo meta al horno ¿Me entienden? Como el aguacate Aunque agarre la papaya Y usted la aparta Así a lo largo Para que saque todo lo que tiene Para ver si la madura Está cometiendo un grave error La madurez llega con el tiempo Dígalo conmigo La madurez llega con Entonces no se enoje Esto le va a ayudar un montón En los problemas eclesiásticos Porque yo me oigo predicar Y lo que el pastor Jorge decía Es verdad Hay ciertas cosas Que yo juraba Que no iba a ser igual que mi papá Y las hago exactamente igual Y cuando aterrizo aquí El día de hoy Un hermano precioso Me dice Pastor mándale un saludo A mi esposa Y no sé que no sé cuánto Mire pastor me dice Es que sus predicas cada día Como se va apareciendo al pastor A mí eso me aflige Es madurez Antes yo me sofocaba En un vaso de agua Lo que decía Jorge Dejar de pelear con la gente Ahí déjelos hermano Déjelos Yo me calmo diciendo Lo que les decía el día de ayer La gente da lo que tiene Si todo lo que a la persona Es porquería Es todo lo que tiene Ahí déjelo Que publique en Facebook Mire hermano Yo me recuerdo Con el pastor Díaz Hemos vivido un momento difícil El comenzaba el tabernáculo En Los Ángeles Yo iba saliendo de Los Ángeles Y yo me decía Al aeropuerto Literal en el auto Me decía Mire lo que están poniendo Pastor En las redes sociales Era grosero A este junior Lo tienen callado Porque le entregan Cinco mil pesos Cada vez que viene Me recuerdo yo Y es una hermana Hermana en carne De uno de los que fueron Mis amigos más cercanos Dura ¿Qué pasó? Todos crecimos ¿Vaya a ver el señor? No es nada Ni ministerialmente Ni como madre Ni como esposa Ni como empresaria No es nada Dejen los que hablen Pero la madurez Llega con el tiempo Entonces el segundo punto Es una iglesia Madura espiritualmente ¿Qué significa eso? Usted esté listo Para recibir a sus hijos Como aquel señor Que recibe el hijo pródigo ¿Se acuerdan? Él estaba listo Él no dijo Anda No, déjelo hermano Madure Deje que el problema Yo acá pregada Un sermón que se llama Deje lo que tope Deje lo que tope Eso era un testimonio Como decía Jorge Los sermones Yo los escribo para mí Los errores que yo predico Son mis errores Vaya resulta Los de ella No los publica Pero así el volado Y no es lo que Todo el mundo está viviendo Por lo que le digo O sea gente Como que es lora Todo lo que le repite Señor cualquiera lo hace No Pero algo que usted Esté viviendo Hable de su problema Y no así sana el corazón Cuando usted va a terapia ¿Qué le dicen? Diga ¿Cómo está usted? Levante la mano Yo soy fulonetal Y yo Vaya Tranquilo Entonces deje que la madurez Llegue con el tiempo Porque la iglesia Se va enfocada A tener mayor madurez Ahora esto se va a lograr Puesto los ojos en Jesús Porque puesto los ojos En el reloj Nos vamos a desesperar Nos vamos a desesperar Yo arranque a los 23 años No entiendo que pasó No sé Puedo dar mil excusas Y mil cosas ¿Veá? Y no dice nada De mi vida A los 23 años La hija del pastor Mauricio Escoto De nombre de Guadalupe Se ingeniera Ella trabaja para Haynes de El Salvador Se casó con un español Un día estamos haciendo Los bautismos En un rancho Tenía 23 años Estaba a punto de casarme Todavía no estaba Ni comprometido Y esa tarde Esa muchachita Solo se voltea Y me dice Mire Toby Y me dijo ¿Y usted por qué no estudia? Solo eso Me dijo Yo lo tomé personal Dios utilizó Esa muchachita Para decirme alguna Y ese día Pues yo creo Haber conectado Con el Señor Y cuando predico Ahora le digo Yo conocía de Jesús Pero conocía a Jesús A los 23 años Cuando decidimos Emprender un viaje Y decir Bueno comencemos Y nos desconectamos Perdí Un montón de años De mi vida Pero la madurez Llega con el tiempo Diga conmigo La madurez llega Con el tiempo También queremos Enfocarnos No solo poner A Cristo en el trono No solo poner Su palabra En el centro De la iglesia No solamente Desarrollar Madurez espiritual Sino que también Necesitamos Desarrollar discernimiento Diga conmigo Necesitamos desarrollar Discernimiento Nada por imposición Todo por motivación Nada por imposición Aquí nada ganamos Recuerdo Mauricio Rivas Estamos allá En California Bueno estamos en California ¿Cómo se llama? ¿Dónde estamos? Costa Mesa Íbamos en el auto Él iba manejando De repente dice Pastor fíjese Que soy parte De la convención Bautista No sé si del sur O del norte No recuerdo ¿Cuál me dijo? Del sur Y fíjese Que yo soy parte De esto Y mire Esta es la ayuda Que a mí me dan No sé qué No sé cuánto Y yo venía De otra escuela Yo venía De una escuela O todo o nada Diga conmigo O todo o nada Y a mí Así me dijeron A mí O todo o nada Ah Sostaber o no Sostaber Definite pues Me tenés que decir Sostaber Porque no Sostaber Te voy a ladrar Ah decime Y usted solo me dice Mire Pastor Fíjese que este es el papel Que me han dado para guinar Y nos van a dar Escuela Bíblica Y nos van a no sé qué Y usted crea Que hay algún problema Y como le decía Que no sé a comer Me llevaba Está bien Ahí me ablandó el lomo ¿Me entiende? Dele Pastor Le dijo Yo no tengo ningún problema Pregúnteme ¿Cuántos problemas Hemos tenido? Y he tenido Más actividades Con él Que con muchos de ustedes Que curioso Y es parte De la convención Y yo digo ¿Y en qué nos afecta? En nada Nosotros queremos Exportar siervos Scouting Scouting Con personas Buscando personas Para bendecir Hay un montón de gringos Con templos cerrados Que no hayan que hacer Busquen uno Y oren Amén Agustín Y oren Ay déjelo Entonces ¿Qué queremos nosotros? Poner a Cristo en el centro Poner la palabra en el centro Desarrollar madurez Y desarrollar discernimiento Estos son otros tiempos Dígalo conmigo Eso sí Eso no me voy a apelar Porque los principios No son negociables Hablo de doctrina ¿Verdad? No Y si no Eso si no Pero el resto No hombre Adapte ese hermano Ayer pasamos aquí Hacia abajo Bajando hacia abajo ¿Está bien? Como decía el señor Sánchez Herén Bajando para abajo Y subiendo para arriba Y encontramos una iglesia A mano derecha Preciosa Ahí está El reto de la fe ¿No es como se llamaba la iglesia? Y dice el pastor Agustín Hombre pastor Me dijo Si ese es un ministerio americano Pero le rentan a los hispanos Y a las cuatro Llegan los canadienses Y a las cinco Llegan los de Haití Y a las nueve Llegan los de no sé dónde Y a los ocho Los de África Y eso Así funcionan Son otros tiempos Herman Son otros tiempos No se vaya a enfocar Obsesivamente en un templo Cuando el señor Necesita un templo Para hacer iglesia Ojo con eso Porque all your efforts En el templo En el templo En el templo Y las almas muriéndose Y usted El templo Y el templo Y el templo No es el templo La pandemia nos provoca El templo es un valor agregado Usted puede morir En cualquier lugar La renta Viene Se mueve De él No el templo El templo No hay budget Para ayuda No hay budget Para No, no Pero el templo No me déjelo Déjelo que fluya Entonces les decía Número uno Entronar a Cristo Número dos Poner la palabra En el centro Número tres Desarrollar modidez Número cuatro Discernimiento de los tiempos Número cinco Desarrollar empatía Con la comunidad Diga conmigo Desarrollar empatía Con la comunidad Estamos en New York O New Jersey No sé Donde que cruza el puente Y vea para allá Y está aplicando En una iglesia de latinos Y el pastor Es muy bueno Y muy metido En la comunidad Pero de repente Pues Dios puso en el Corazón decir Algunas cosas De la comunidad LGBTQ Y les digo Ah este fin de semana Es el Pride Parade Aquí van a estar Todos los gays Y los homosexuales Haciendo no sé qué Y no sé cuánto Entonces todo el mundo Yo lo vi La congregación Se tensó O sea el ambiente Porque usted sabe Que eso aquí es delicado Como lo es ahora En El Salvador Aquí la cosa se pone mal Y les digo a ellos Cuántos de ustedes Se han aprendido Todos los versículos Para que le digan Varón y hembra Los creó Y el Señor los hizo Y ahí lo va a condenar El Diablo Y cuántos de ustedes Han ido al Parade A regalarle botellas De agua Decirte Dios te ama Dios te ama Y déjalo fluir Hace poco Me dio un beso Un hombre Está bien Aquel fue primero Aquel fue primero Un bolo Jorre Jorre cuéntame Ya se murió Jorre Dice que Iba allá por la feria ¿Cómo fue la historia? Jorre cuéntala Cuéntala Y yo Por la casa de él El bolo Le han vuelto al pastor Imagínense Papá yo fui el segundo Resulta ser que Esta semana Grabamos un programa Con una abogada Muy conocida En El Salvador Y es analista política Y todo Y de repente me dice El del estudio Pastor aquí lo están esperando En el estudio de tele Y trae premio Me dijo Trae premio Yo no la entendí Y yo llegué al estudio Chachalaco Porque así es como usted Roba Hola que tal Buenos días Buenos días Y veo una mujer Con pantalones blancos Una blusa verde Muy alta Con cabello lacio Impresionantemente alta Me dice Buenos días Pastor fulano Y viene la chamaque Inmediatamente Pum el beso Yo Ay licenciada Mucho gusto Mucho gusto No se acuerda Le presento Se llama fulano Y tal Me dice Que era aquí En el tabler central Y yo por dentro Me picaba la barba Así es cuando Sentía gran chollón De animalismo Santo Dios Y el productor Solo se reía Y me decía Y después decía yo En todo el programa Que duró 56 minutos Promedio En dos bloques Y como me despido Decía Y nos vemos Y nos vemos bro O ya había Que era macho Pero antes no había Uno ve a brody Como has volado Ahí va a ver Este dice ayer Pastor Vamos a ir a tal lugar Estoy harto De esta soltería Me dijo Así que Desarrolla empatía Con la comunidad Yo no es que se mezcle Con ellos Con agrocero Es agrocero No los ataque Hablar de Cristo Dije que el poder De Dios Se derrame Ya va a ver Ya va a ver Nosotros hemos visto En iglesia central Pastor general Le he contado Repetidas veces La mujer entraba Al centro Con sus pantalones Cortos Así toda exótica Y cuando ve Que todo el mundo Muraba Paraba el cultivo Nadie se meta Con mi amiga Dijo Wow En pleno culto Y que paso Ahí está vestido Ya normal No dije que no tenga Sus prácticas Y sus luchas Pero ya está Entonces vamos A una iglesia Que no solamente Entrona la palabra Entrona a Cristo No solamente desarrolla Madurez espiritual Sino que también Nosotros vamos a desarrollar Con ellos El discernimiento De los tiempos Y desarrollar empatía ¿Cuántas llevo ya? ¿Cuántas les dije Que eran? Uy chica que bárbaro También nosotros Tenemos que desarrollar No solamente la empatía Con la comunidad Sino convertirnos A ver En formadores De creyentes Convertirnos en Formadores de creyentes Porque nosotros Somos una maquila espiritual Hablo por la iglesia Que yo pastoreo Acepte a Cristo Acepte a Cristo Acepte a Cristo Acepte a Cristo La maquila La maquila La maquila Ya vieron que hay Una máquina Que acaba de producir China Que hace 100 pupusas 100 pupusas Ya está a la venta La máquina Y maneja Diferentes fórmulas Entonces ya la están Promoviendo Hace otros platos También verdad Y se memoriza La fórmula Ahí estamos sacando El video La puede ver Y ya están Hasta ofreciéndola Nosotros somos Una maquila de alma ¿Está bien? No hombre No hay problema Pero consolidemos A la gente Consolidemos a la gente A mí me hicieron Hace poco Una pregunta ¿Quién te enseñó a orar? Yo dije No en la escuela bíblica No pero a ti ¿Quién te enseñó a orar? A mí nadie me enseñó a orar Exacto No te enseñaron Entonces pedís Y no recibís Porque pedís Entonces por favor Consolidemos a la gente Entonces convirtamos En ese que forma personas Yo entiendo Que aquí las cosas Son distintas En el sentido Que cuando se ve Una familia Son unas cuantas familias Y la familia Eso yo todavía No lo manejo Pero consolidemos personas O sea que lo que Predicó el pastor Aquí tiene que estar Acorde a lo que predicaron En la escuela bíblica Al nivel de los niños Pero es el mismo tema Para que hablen Un mismo sentir Total que el papá Llega con un tema Y el niño llega Con otro tema A la casa Y cuando platican Con el papá No tiene nada que ver Tenemos que desarrollarlo Conforme En el nivel Que se necesita Así como usted Se adapta Cuando una conferencia De X O una conferencia De Y Entonces por favor Nosotros tenemos Que desarrollar Desarrollar personas ¿Cuántas llevo ya? Amén Tengo más pues Pero el número 7 Tenemos que convertirnos En una iglesia De restauración Convertirnos en una iglesia De restauración Miren Es más barato Comprar lo nuevo Dígalo conmigo Es más barato Comprar lo nuevo Yo tengo una afición Por las cosas antiguas Y lo he hecho así Por muchos años ¿A cuántos han visto Las motos Vespa? Las motos Vespa Así que aquí hay muchas Vespa En San Francisco Muy famoso por los dealers De ese tipo de motos Vespa En Italia es abeja O avispa Vespa Vespa Porque los motores Eran dos tiempos Y vienen desde los años Y yo tengo desde el 60 Ahí tengo un montón Que ahí hemos ido restaurando Una por una Por una Por una Y siempre con esa idea Luego nos metió La pila de los carros Hay un Chevy Apache Ese redondote El año 52 Ya lo terminamos Ahorita estoy trabajando En un Mustang 65 Y eso es caro Es una botadera De plata Que no se la termina Porque Lo nuevo Es más barato O sea El problema Es que el pastor Tomó y adoptó Esa posición Mira el hermano Está en problema Expulsalo Ve Nadie quiere restaurar Restaurar Toma tiempo Si Toma un presupuesto Inviertale tiempo A la gente Si Y toma también paciencia Hay que buscar Las piezas originales Usted las va llevando Ok La iglesia Tiene que convertirse En una iglesia Restauradora Que ha sucedido hoy En la época De nuestro patrón Que se fue a la presencia Del señor Mucha gente salió exiliada Por alguna razón Se fueron por capricho Por lo que sea Y hoy con nosotros Nos bendicen Porque han vuelto Y porque volvieron Hace poco tuvieron Un pastor maravilloso Acá de visita No sé si predicó aquí Play Amén Play estuvo por acá Con nosotros Ese muchacho Fue a los rótulos De la iglesia Por muchos años Pero por muchos años ¿Sabe cómo lo hicimos nosotros? Había un local De la Mesa Bautista Internacional Él tenía su proyecto propio Lo respetamos No hay problema Pastor Me dijo Fíjate que necesito una plata Y le digo a mi jefe Pastor Este El templo que este Que este Levantó ahí Pues porque no lo vendemos Y se lo damos No me dijo Si es de la misión Pastor Le digo Si nosotros no tenemos interés En nada Vendamos ese local Y eso hicimos Para probarle a Play Que nosotros no tenemos Ningún interés Ni en su dinero Ni en su congregación Se vendió el local Y el cheque enterito Se lo fuimos a poner El pastor general Siempre con su broma Vos un maje Me decía Vos un maje A él le fuiste a regalar Al hombre Mire cuál es el testimonio Pasaron los años Y el pastor Un día me habla Y dice Hey pastor ¿Cómo estás? No sé qué No sé cuánto Mire Me dijo ¿Habría algún problema Que ponga los rótulos? No Le dije Si yo no los bajé Usted decidió bajarlos Ese tipo A mí me da gozo Que bueno Aquí vamos para adelante Entonces tenemos que Convertirnos en una iglesia Restauradora ¿Tenemos un tiempito Para una más? La número Ocho La iglesia debe de Convertirse en promotora De valores y principios Valores y principios Los valores y principios No son negociables Por favor Dije promotora No dije Imposi Si existe el verbo Impositora No, no dije eso Dije promotora Hablemos de los valores Hablemos de los valores ¿Cuáles son los valores? ¿Sí? ¿Cuáles son los principios? Bíblicos Bíblicos Pero promuévalo El valor de la semana Promuévalo No lo dejes Que lo aprendan ellos No hombre Yo recuerdo una vez Y lo digo con mucha Confianza y pena Estamos en la mesa Leyendo la Biblia En mi casa se leían Tres capítulos de la Biblia diaria Y se cantaban alabanzas Antes de comer Siempre Siempre Era ley Todos aprendimos a leer En la Biblia Y recuerdo que En una de las lecturas Decía La costumbre de la mujer Decía La costumbre de la mujer Y era un niño Yo pregunté Papá ¿Y qué es la costumbre De la mujer? Ah ¿Qué te diga tu nana? Mamá Le digo ¿Y qué es la costumbre De la mujer? A fregar todo el día Me dijo Me dijo Me dijo ¿Qué te digan tus hermanas? Me dijo Dijo Hermana ¿Y qué es la costumbre De la mujer? Ah yo no sé Yo no sé Total Nunca me contestaron Lo mismo sucede Con nosotros Hay temas incómodos En el templo Que no hablamos Valores y principios ¿Cuáles son los valores Del reino? Los valores del reino Son antivalores Para el mundo Le decía Jorge No podemos abrazar A las dos señoras No puede Tenemos que dejar uno Y si los valores De la iglesia Son los mismos De afuera Le decía al principio Nos entretenemos igual Nos vestimos igual Hablamos igual Nos gozamos Con las cosas del mundo Entonces ¿Qué somos? Tenemos que convertirnos En promotores Finalmente Tenemos nosotros Que ser claros En la visión Que Dios nos ha dado Ojo En la zona Donde ministramos No se clave Lo que le funciona A este No le funciona Al otro Usted tropicalícelo Pero no se vaya a clavar Sea claro ¿Cuál es la visión Que se le dio Para el lugar Donde Dios lo envió? ¿Si? El evangelismo acá Ya vieron lo que está pasando En Israel Pastor Elmer Estaba dando vueltas Por allá Y otro pastor maravilloso ¿Cómo se llama? El chofarista Juan Carlos se llama Juan Carlos El chofarista Un chofarista salvadoreño Es loco Ahorita que venimos Lo encontramos Iba a Costa Rica Costa Rica España España Tel Aviv Y mire pastor Que voy para Israel Usted sabe que la gente Que va con esa pila Les agarra El síndrome de Jerusalén Les agarra tantas cosas locas Y que vamos para allá Y que no hay que mirar Hijo le digo Tengo 30 años De estar volando para allá Te voy a dar un consejo Disfruta tu viaje Disfruta tu viaje Nosotros íbamos compañeros De los que Jorge decía Y una de las compañeras Que llevamos Desde el día uno Que llegó Me fue a encerrar Hermana No ha bajado Hermana Vamos a ir a tal lado No estoy en ayuno Estoy en oración No conoció nada Porque le agarró Porque hay gente Que es la locura Creen que porque Hacen el ridículo Hacen el bien No hombre Le digo disfruta hermano Conozca No te preocupe Dejele Aquí voy Nosotros tenemos que estar claros En esa visión Que Dios nos dio Y como nosotros La llevamos No es lo mismo Este bendito Chofarista Que va para allá Representa al Salvador En el 75 aniversario De la fundación Del Estado de Israel Y va patrocinado Por X personas Y estaba queriendo Imponer y proponer Un programa Para los estudiantes De teología Interesante El material Haciendo sus cosas ¿Por qué Más? No dije ni eso De la iglesia central Usted puede decir Señor Eso queremos hacer Nosotros Amigos y hermanos Agradezco su paciencia Pastor Agustín Gracias por la hospitalidad Gracias por aquellos Que han invertido Plata, dinero y tiempo En estar acá Hoy llevan una misión Solamente aplicar Todo lo que hemos escuchado Dice escucharlo todo Y retenerlo bueno Lo que no es bueno Pues bótelo No hay ningún problema Pongámonos de pie Y vamos a orar al Señor Padre te agradecemos Por las horas Que hemos pasado Señor en esta casa tuya Bajo liderazgo El Pastor Agustín Y su equipo de trabajo Bendecimos su familia Hablamos por Daniela Señor y por todos sus hijos Padre contesta Las peticiones de nuestro corazón Y no permitas Que en ningún momento Dudemos de la capacidad De tu palabra en nosotros Hoy volvemos a casa Señor Con nuevas ilusiones Con nuevos proyectos Confrontados en algunos temas Pero claros Que tú eres digno De toda la manza Y que es por ti Que estamos en este lugar De hoy que aquellos Que están caminando Un poco lejos De tu palabra Puedan volver a la misma Aquellos Señor Que tienen mayor capacidad Que compartan Con los que no la tienen Y cuando nos pregunten Que tengamos la amabilidad De responder Y repasar Todo lo que hemos aprendido O escuchado En estos días Por los siglos de los siglos Y la iglesia dice Amén Si te gustó este mensaje Suscríbete Dale like Activa la campana De notificaciones Para saber de las nuevas Predicaciones Y compártelo Con todos tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!